muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de arashimo para daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo bueno estamos aquí edu así que nada vamos a hacer vamos a hacer lo que hay que hacer estoy jugando un poco de todo así en dúo lo que requiere del equipo como más tranquilo porque sé que aquí no recae todo el peso sobre mí así que realmente es que ahora hay muchas cosas que banear aquí va a hacerle gas pasa que tenemos el first pick de balbon vamos estaba clarísimo yo no sé qué empecé y varal también desde luego no sé quién prefiera una ángela antes que antes que sus picks pero bueno yo que sé voy a darle a lunox este ahí estés también lunox la han revampeado la pasiva y lo noto extraño le he hecho una partida antes la noto extraña por un poco porque es acostumbrada a jugar con las dos esferas se me hace raro no pero bueno lo que han intentado con lunox si era un personaje fácil muy fácil es que sea más fácil aún no porque sólo es cambiar de cambiar de ulti a un botón la carry es que con ese equipo como se les fede el balbon y él estés curándole detrás efectivamente es a ver tenemos aquí tres picks para reventar tanques porque el uno x carry roger pero el problema de esto es que o el barato el sobre todo el balbon se fede nerly no es que sea este de mis picks favoritos pero si me gusta más obviamente jugar una lunox que jugar un vale un gord y el típico tipo de magos que juega la gente que es un trío esto y no tienen mago nada mit y varas línea de oro no sé no sé falta aquí una skin pero bueno no voy a pillar a legendaria ni de coña van a invadir ojo no que va que va no salen de aquí donde van joder joder no era mala idea a ver no era mala idea del todo invadir con un balbon y un estés lo que pasa es que el barat y aquí con lunox angela y roger tenemos bastante early o sea es una insensatez por su parte sí que en su efecto ahora creo que no creo que no mete slow la tercera es que para admit este de aquí ha corralado no sé dónde está el balbon pero diría que está solo aquí eh muérete muérete a ver lo que tiene es que cambias más rápido de de luz a oscuridad o como se llame esto es lo que me gusta mira mira como baja madre mía lo que sí tengo que si me apetece de probar es lunox jungla no sé están aquí dónde va no estaba el mon en mid no no me lo digo no se escapa no afuera y balbon dos años después uno contra cuatro madre mía es que barat está duro pero bueno normalmente lo que hacéis con lunox es con la primera habilidad cuantos más objetivos hay cerca más oscuráis pasa que voy un poquito a ciegas aquí mea culpa no me he fijado cuánta vida tenía nada muertísimo me vas me vas mierda no la veo bien pero yo creo que rendiría más de jungla sinceramente yo creo que no hay un personaje en el juego que se baje la tortuga tan rápido y balbon vendrá por aquí aquí estaba el mon mira lo que cerdo nada se escapa qué lástima es que no he tenido ni siquiera la opción de coger a barate una partida lo que pasa que sí que hay una cosa que necesita una lunox que es un tanque delante porque es un mago que tiene que jugar muy agresivo y cuerpo a cuerpo prácticamente entonces aquí prácticamente estoy sin visión toda la partida con la ángela está muerta pero están muertos muertidísimos muertidísima una mierda no está muerta la ángela sí que aquí en este en este meta de balbon barat etc es que mira cómo baja sí que el lunox puede ser una alternativa buena con un tanque aquí me tiraba por ellos lo que pasa es que no sé si me da la sensación de que la sea lo de oscuridad no dura tanto como antes me da la sensación ya no llego ahí no qué lástima el barate está atrapado también fuera fuérisima fuérisima es que se les ha ido la partida en ese invade que no era mal lo de invadir con un balmo y un estés pues bueno no era mala idea del top pero si por ejemplo hubieran tenido un balisi que nos vean partido la cara no sé si es un poco el problemilla de balbon que si os matan en early con balbon tenéis la partida complicada no no sale sí una purísima tenemos aquí el equipo antitanque y aparte es eso van con un baradmit lo cual es poco absurdo hace tiempo que no la jugaba y sí que le he echado antes una partida y me está gustando se ve un poco diferente pero sí es más más operativo el tema de cambiar más rápido entre entre los conjuros estos ya está la torre de arriba tocada es que para para entrar ahí es un poco comprometido una mierda no me llevo nada y le mete la ulti así sin más chret oye ¿dónde vas? madre mía Nah, esto es finish Nah, limpiado Nah, qué lástima Pues ahí está la victoria Ya veis que el Lunox es un pick que está Bastante bien, ¿eh? Estrella del espectáculo Pues esto es lo que Esto es lo que se ha dado Ya os digo, no está nada mal, ¿eh? Probarla porque No sé que fuera difícil, pero es mucho más fácil de jugar Así que nada, como siempre No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios, suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que the girls in the crib Es like I live in the brothel All I spit is Leviticus But I'm not an apostle My nuts hang low Long and they're colossal Black trader, black trader Black trader Gracias por ver el video